Para anunciarla, esta mañana se toma un café con Claudia Pelusa Vera. Nació en Montevideo en 1940. Es actriz y terapeuta floral. Empezó en teatro, hizo televisión, radio y modelaje. Integró el elenco de programas humorísticos de Calerón, Jaújarana e Hiperhumor. El cine es su gran asignatura pendiente. Bueno, qué placer recibirte, Pelusa. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo se está tratando esta pandemia? La pandemia no, la patraña. La patraña, sí, es una patraña. Para mí es una patraña. Es insoportable, ¿no?, por momentos. Yo, desde que empezó esto, para mí es como si no hubiera pasado nada. Ah, bueno, está. ¿La llevas? Sí, sí, no, no. Íbamos con un amigo en el auto solos, a todos lados. La gente, el miedo hace mucho. ¿El miedo? Hace mucho. Sí. Esto, la gente no ha muerto, como dicen que ha muerto, bueno. Claro, esto es Disneylandia. El Uruguay es Disneylandia, uno lo compara con lo que está pasando en Europa, ¿no? Y en la región. Lo que era Argentina, ahora estaba mandando unos mails a Argentina, es un desastre. Sí, la verdad que está complicada la República Argentina. Me alegre mucho, 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 mucho de verte acá. Bueno, yo sé que sí. La verdad, muchas gracias. Mucho, mucho. Muchísimas gracias. Ayer me alegra que vinieras hoy. Bueno, gracias. ¿En qué andas? ¿En qué andas? También de Buenos Aires, que desde principio de año que no la voy a buscar. Ahora van a ver, a ver si me la pueden mandar. Claro. Sí, sí, sí. ¿No te pueden girar? Como poder se puede, pero yo prefiero, el Banco Superbiel, que es donde yo la cobro, me da préstamos muy interesantes cada poco tiempo. Entonces yo prefiero ir a cobrarla ya para poder tener eso, que me ayuda mucho. Hiciste un carrerón en la República Argentina, tan es así que yo te he escuchado decir que has sentido en una oportunidad mayor reconocimiento del otro lado del charco que en el propio Uruguay. Bueno, pero los uruguayos somos reticentes a aplaudir, a pedir autógrafos, pero todavía, aunque te parezca mentira, fíjate vos que yo, es la prehistoria de Oriente cuando yo trabajaba, y la gente todavía me conoce en la calle, me agradece, me dice, uy, fulana, pero no es de hacer esa alaraca que hacen los porteños, ¿no? Esa cosa del reconocimiento, digamos, manifestado. ¿Pero vos sentís que el público Uruguay está en deuda contigo? No, no. El trabajo nuestro es un trabajo como cualquier otro, y bueno, o sea, tiene sus épocas, sus momentos. Y en el momento en que yo trabajaba, yo, la gente me quería mucho, me respetaba mucho, me aceptaba, me aplaudía. Cuando dejé de trabajar, mucha gente, mucha gente, inclusive jóvenes, siguen recordando lo que uno ha hecho, ¿no? Es normal. Eso habla de lo efímero de las cosas a veces también, ¿no? ¿Y qué has aprendido de eso? Bueno, yo tengo una vida muy espiritual desde siempre, ¿no? No tengo ninguna ortodoxia religiosa, ¿no? Pero la vida es hoy, el ayer ya fue, y hay que proyectarse a partir de la actitud de hoy en el mañana, y punto. Exacto. Y darle gracias a la energía del universo, a Dios, a lo que quieras por tener la vida. Yo amo la vida, amo a mis hijas, lo que he construido con mucho amor, y listo. Es tan simple como eso. Y también reconciliarse, ¿no? Con todas las cosas del pasado también, ¿no? Bueno, hubo, claro. Cuando en el caso de tú, una mujer con tanta vida, con tanta trayectoria, ¿no? Me imagino que se pasan rayitas, se hacen balances, y uno se termina amigando con lo que entonces le enojó. Sí. No, lo que pasa es que uno va aprendiendo, ¿no? Al paso de la vida, ¿no? Y ese aprender te hace reconocer que tú también tuviste equivocaciones. O sea, porque muchas veces uno culpa al otro por determinado tipo de actitudes, y uno por qué accedió a esa relación, ¿me entiendes? O sea que la vida es mucho más simple de lo que la gente, digamos, bueno, a los 80 años, yo ya cumplí 80, o sea que... Estás bárbara. A los 10, sí. Con algunos, tengo dos prótesis de cadera que cuando hay mucha humedad, como que me molesta un poco. Se hacen sentir. Es decir, ¿y cuál fue tu mejor momento profesional en términos del corazón? Bueno, mira, yo escribí un unipersonal que se llamó Cosas Mías hace de estos muchos años, en los 90, y me di cuenta al ponerme frente al público, porque además era un unipersonal. Ahora hacen muchos, ahora son stand-up, era... Fíjate vos que los que hacían esos stand-up eran Gazaya, Carlitos, y yo me animé a hacerlo acá. Entonces, ¿sabés qué fue lo que me di cuenta? Yo siempre fui una actriz dramática. Siempre me gustaba hacer llorar a la gente, viste, tal. Y me di cuenta, a partir de ese unipersonal, la importancia que era hacer reír. O sea, un día una señora vino y me dijo, Pelusa, gracias por haberme hecho reír. Me contó una historia muy triste que le había ocurrido y me dijo, gracias a usted yo pude reírme. Y ahí como que te replanteaste todo aquel drama que querías hacer llorar a la gente. Eso fue para mí muy importante. ¿Eso fue antes o después de De Calegrón? Eso fue en el medio de De Calegrón. Yo me abría un poco de De Calegrón y de hiperhumor. Yo era medio... ellos me decían que yo era como una cosa aparte, ¿no? Ahí viene el... ¿cómo se dice? Hay una palabra que... no importa. ¿Pero quiénes te decían? ¿Eh? No entiendo quiénes eran ellos. Los dueños de De Calegrón, los gordos, como yo le decía. Sí, mis compañeros. ¿Tus compañeros? Mis compañeros de toda la vida. Éramos como una familia porque tantos años juntos. Y ese unipersonal yo lo hice en el mismo momento que estaba haciendo De Calegrón y Hiperhumor y Jaujarana y todas las cosas que hicimos en Buenos Aires también. ¿Y vos a De Calegrón cómo lo sentís? ¿Como un peso? ¿Como una mochila? ¿Qué te pasa? Porque la verdad que... ¿Con De Calegrón? Claro, porque fueron muchísimos años trabajando, ¿no? No, no, pero oíme... Mirá, mientras estamos conversando estamos pasando aquellos videos que la verdad es que han quedado grabados en la retina de todos los uruguayos por generaciones, ¿no? El Tano, queridos. Y ya no queda casi ninguno, ¿no? Sí. ¿Se han ido todos prácticamente? Todos. Entonces, el único que queda que lo veo de vez en cuando y charlamos es Frade. Ajá, claro, Frade es el único que queda. Sigue trabajando, sigue con su música, sigue con su radio. Ajá. Es una máquina de trabajar, es un tipo de la planta. Y los has acompañado a cada uno de ellos, este, también... Hasta el último momento. En sus últimos momentos, ¿no? Porque también... Sí, más allá de todos los conflictos que tuvimos a lo largo de la vida, por ese ente autónomo eso. Yo era el ente autónomo. Entonces, por ese ente autónomo que yo era, de alguna manera, yo me salía del grupo, entonces eso distorsionaba las cosas, pero el afecto profundo, el compañerismo siempre estuvo, siempre. ¿Y ahora qué querés para vos? Bueno, este... Yo estoy escribiendo ahora. Gracias a Dios estoy... De repente me bajan los hados y de repente no. Pero para mí quiero esto que estoy teniendo, tener a mis hijas, tener a mis nietos. Y estoy muy tranquila, muy en paz, muy bien estoy. Estoy ayudando a mi hija menor, que tiene un emprendimiento fantástico, que ella fue estudiar al extranjero para que los chicos no se ahogaran. Entonces tiene una fundación, nademos por los niños. Y es fantástico lo que hace, hace que los chicos aprendan a no ahogarse. No es a nadar, alitas, salvavidas. No, no, no. Les enseña a reconocer el agua y a amigarse con el agua. Bueno, Peluso, ustedes saben, tiene otras facetas, además de la que está arriba de las tablas, la del cine, la de la radio, la de la televisión, porque tiene problemas. Ha sido corresponsal para el país en aquellos años cuando estabas por Europa. Cuando fui a Europa. En Alemania. Pero también estás en el activismo por el medio ambiente, te preocupan los temas. Que impactan en la comunidad. Exacto, acá tengo. ¿Qué trajiste? Acá traje. Que la gente se fije en la web lo que es el contrato fraudulento que hizo el Uruguay con la empresa finlandesa UPM2. Que la gente se fije. Yo les voy a decir, por supuesto, que estamos por todos lados buscando las firmas para poder plebiscitar eso, ¿no? Pero es una vergüenza. Nos dejaron embretados durante 50 años. 50 años. ¿Y qué grado de compromiso tenés con esta causa? Total. De adentro. Estoy desde hace tres años cuando me enteré de que estaban... Había un grupo con Oenir Sartú y Enrique Cháverría a la cabeza. Fui hasta el palacio y me plegué. Y desde ese momento estoy... Pero estoy por fuera. No estoy en ninguna comisión ni nada. Estoy como estoy por mis cosas espirituales. O por las cosas de mis hijas o de mis nietos. Estoy porque creo firmemente en que el Uruguay es otra cosa. No es el Uruguay... Fíjate, vos que es la pastera que van a hacer acá, es una pastera mucho más grande que una que prohibieron en Finlandia. Entonces, ¿viste? Estoy en eso. Pelusa, muchísimas gracias por haber venido hoy. Por favor, te agradezco a ti el darme la oportunidad de poder decir sobre todo esto. Mandarle un cariño a toda la gente. Me están viendo hasta de Estados Unidos. Sí. Así que... Y aparte, a través de Canal 4 Internacional estamos llegando también a todos los uruguayos con la programación del canal. Me alegro mucho de verte, de que estés con éxito haciendo este programa. Te respeto mucho profesionalmente, realmente. Y me alegré mucho cuando viniste acá. Lo mismo para mí. Bueno. Desde que empezó el programa tenía ganas de que vinieras. Bueno, muchas gracias. Pudiste hacerlo. Todo lo mejor para vos. Igualmente, querida. Igualmente, gracias.